Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que nunca perdí El guío no me quiere hablar Entonces vamos a compartir Ay, ay, ay Dime que vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de brinando Uh, 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 lo rico que te va chingando Uh, 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 no sé que estamos esperando El orgullo no esté ganando Ay, ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, 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 ay Lo que nunca perdí Tu orgullo no me quiere hablar Ay, 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 ay Yo sé que me ponemos Piensen Que estamos conmigo Ey, ay, ay Estoy timidísimo Cada Cuarto y su camino En el cumbra ¿Dónde están las manchas de vino? ¿Dónde está el pez matito? Que llevo tiempo perdido Eh Si te digo que me gusta que está buena No lo tome pa' el cumplido Es que yo soy un bellazo Es que yo soy un atraído Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como blow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te lavo el show Una cuerpa de esa, le voy a darle en go Si se ponen cuatro, algo güey chido So, mami, dime a ver I wanna feel the push out Tú tienes Piketty y yo también También Hay poco que el beat también Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nada más Que no se vuelva a repetir Todas en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir Ay Ey